Para cualquier necesidad médica, primero haga la llamada correcta, su hogar médico. Cuando uno de sus hijos se enferma, ¿cómo saber si llama a su doctor o va directamente a emergencias? Si alguno de sus hijos tiene fiebre, gripe, dolor de garganta, tos, llame primero a su doctor. Las infecciones, ataques de asma, torceduras y heridas que requieren puntadas, ¿sabía que pueden ser atendidas en su hogar médico? Vaya a emergencias cuando uno de sus hijos no pare de sangrar, respira con dificultad, tiene una convulsión o un accidente fuerte. Si usted necesita saber dónde puede encontrar un hogar médico o necesita información sobre cómo calificar para el seguro gratuito o de bajo costo para sus hijos, llame al 1-800-367-2229, 1-800-367-2229. Para cualquier necesidad médica, primero haga la llamada correcta, su hogar médico. Llame al 1-800-367-2229, 1-800-367-2229. Llame al 1-800-367-2229.